Se enganchan pistolas, ¿pa' qué? Están roncando con pacas de cuadre Entonces, ¿usted es bichote? Desde pequeño soñé Conté en el par de lingotes Carro y casa carote Quito salió La vuelta yo coroné Los tickets, los burros, los chavos pa'l bote La L en la puta y el bloque La ruta baja en el hilón de Bichote, bichote, bichote Todo el mundo en la calle quiere ser bichote Andan en la movie, esa de todos los días Los R en los pull y la come La pa' que diez mil en el pocket Bichote, bichote, bichote Me monto, me bajo y lo jalo Como lo hace un verdadero bichote Tú no eres un bichote Toma treinta por pecho La camisa se pone roja, igualita La chote, los tiros son muchote Quiero una actriz colombiana Caterin se hachoque No quiero una lancha Yo quiero un lanchote Debajo de la cintura Yo cargo un bichote Tú quieres que la guerra explote Tengo pa' acá y rifles Metí en un lote El lote en un bote Parqueado en la orilla Tú y lote Una puta en los cortes en el cote Yo llego, le quito la ropa y le enseño mi dote Dos mil en su bote y le meto hasta ver los rojotes Aquí somos tigres, los tigres del norte Ando con los cubanos, indica consorte De bichote en Miami no hay quien me soporte Yeah, American pasaporte Solo Dios va a juzgármelo, mama la corte No quieren que la aporte Pero fuck de polición para que yo me importe Desde pequeño soñé Con tener par de lingotes Carro y casa carote Quito salió La vuelta yo coroné Los tigres, los burros, los chavos pa'l bote La L en la puta y el bloque La ruta baja del hilote Bichote, bichote, bichote Todo el mundo en la calle quiere ser bichote Andan en la movía esa de todos los días Los R en los bullies, la clope La pa' que diez mil en el pocket Bichote, bichote, bichote Me monto y me bajo y lo jalo como lo hace un verdadero bichote Un bichote Estoy en Alaska porque siento free y me alasco Pero me aburro y me meto a tabaco A ver mujeres que no tienen tacos Fronteando un tabaco Sus mujeres me ponen vallaco Pero dan asco, dan asco Porque igual que yo, que yo otro ya se la saco Yo estoy muy picante, yo estoy en tabaco Tú eres engañoso, cabrón, yo soy taco Super Saiyajin sin ponerme los pacos Tú eres gol de este y mi equipo es añasco Yo no juego, aquí rompo los canastos De este pequeño soñé Conten el par de lingotes Carro y casa carote Y todo salió De bichote La vuelta yo coroné Los tickets los burros, los chavos pa'l bote La L en la puta y el bloque La ruta baja del hilote Bichote, 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 bichote Edu 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 canto la compi Dime los costos, tomo Troops Machine Limo Primo Boys Music Dime los costos, tomo Cu revenir